Estado de Puebla, a partir de todas estas organizaciones de la sociedad civil, cada uno de ellos les va a comentar brevemente un mensaje del por qué están aquí, qué están haciendo y por qué Marcelo Ebrard sí, por qué Puebla con Marcelo sí. Y también quiero decirles que vamos a seguir trabajando en todo el Estado y que hoy de manera simultánea hay 16 conferencias de prensa en conjunto de las 26 cabeceras distritales locales en el Estado.